Yo nací en una ribera de la Aranca Vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa Y del sol, y del sol Pero yo la viva de Ana con la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa De cristal, de cristal Año y oro cantos en Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para adrenar la lluvia trine, para adrenar la lluvia trine Del cobro de mi amador Yo nací en una ribera de la Aranca Vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa Y del sol Soy contento, yo no sé qué es lo que soy yo Voy cantando como el río, como el viento Como el colibri que lleva su paso en la sabana Como el colibri que lleva su paso en la mañana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río, como el viento Me pongo a pensar, a meditar, qué es lo que siento Que reviento por las ganas de cantar ¡Bravo! Buenas tardes Gracias a todos Gracias a todos Sí, Venezuela, ¿verdad? Muchas gracias Esto es de México ¿Ah sí? Ok Es María Bonita una canción que le gustan. ¡Ah, de María Flález! María Flález. María Flález. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas. Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Dije muchas palabras de esas bonitas, aunque se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades, mis ilusiones. la luna que nos miraba, hace un ratito, se hizo un poquito desentendida. y cuando la vi escondida, me volví a besarte y así entregarte toda mi vida. amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí frotará. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recibelo emocionada y juréme que no mientes porque te sientes idolatrada. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Buenos días!